Música En las oficinas de la Universidad Bolivariana de Venezuela del Estado Mérida, se reunieron autoridades universitarias para dar a conocer la nueva estructura y los integrantes que conforman el primer comité regional del Eje Cipriano Castro. Y presentarle a toda la comunidad que está compartiendo con nosotros este espacio de Tatui, Televisora Comunitaria, un espacio para ti que compartes con nosotros conjuntamente con nuestros estudiantes de la Misión Sucre, que hacemos sinergia permanentemente en la construcción de un mundo nuevo y de la mano con la transformación universitaria. Me acompañan todos los representantes que estamos manejando con toda la responsabilidad este momento de construir un espacio comunal a través de la transformación universitaria. La Universidad Bolivariana tiene como sus grandes líneas y su objetivo es la construcción del nuevo episteme, de la nueva teleología, de la nueva axiología del Estado Comunal. Es crear en la comunidad una nueva mentalidad de vivir en socialismo. ¿Qué significa eso? Que todos nosotros tenemos unos conocimientos, esos conocimientos cuando los organizamos podemos ponerlos al servicio de la comunidad de forma de lo más simple. Y esa simplicidad cuando es sistematizada nos lleva al pensamiento complejo. Eso es lo que quiere la Universidad Bolivariana con este espacio que nos dejó legado nuestro comandante Chávez y hoy nuestro comandante Maduro hace énfasis. La universidad en la calle, el gobierno de calle y hoy con nuestro gobernador Alexi Ramírez y nuestros compañeros que comparten con nosotros el espacio de realidad, de materializar este proceso revolucionario, queremos informarle a la comunidad que en este primer comité regional están presentes las nuevas autoridades de la Universidad Bolivariana. Es el nacimiento de una nueva forma estructurada de desconcentrar el poder, de descentralizar el poder y crear un nuevo modelo de gestión universitaria que lleve lo que llamamos nosotros el principio de equidad, el principio de una nueva comunidad universitaria donde el estudiante es representante activo del conocimiento, el docente es el obrero que cultiva el conocimiento para amalgamarlo con el estudiante y la comunidad que es el receptor y es el que tiene el insumo importante que es el saber ancestral y lo pone al servicio del docente y del estudiante y allí amalgamado a través de la sistematización de proyectos, las unidades de vínculo, las tesis, los planteamientos científicos, allí organizamos una nueva forma de pensar, de ser y de actuar, en especial de América Latina. Educación sin muros es el modelo de organización propuesto por la Universidad Bolivariana buscando consolidar el acceso a la educación de los sectores que antes fueron excluidos a través de la municipalización académica. ...el claustro universitario de forma sistemática, progresiva y gradual y el comandante Chávez dejó las grandes líneas con que va a trabajar los grandes ejes geopoblacionales, geoculturales y geopolíticos a través de técnicas de planificación y de desconcentración de las instituciones que hacen vida en Caracas y de allí ponerla al servicio de todos los grandes ejes geoestratégicos que dejó el comandante. Uno de esos ejes es el eje Cipriano Castro que abarca un sector de Apure, todo un gran territorio de Varina, todo el estado Táchira, todo el estado América, Amérida, un pedazo relativamente grande del estado del sur del Zulia. Entonces estamos haciendo en este eje geoestratégico y geocultural, geohistórico también, tiene un planteamiento histórico de alta profundidad. La universidad en el encontrarse con un nuevo modelo de gestión universitaria, ella se desconcentra y se descentraliza para ser más efectivo la territorialización de la educación universitaria. ¿Qué es esto? Es la municipalización, la universidad que se lanza a conquistar la comunidad y crear el espacio de municipalización para luego ir hacia la comunalización de la educación universitaria. Gracias. 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 Gracias.